Mmm, yeah Desde conocerte no creía en el amor Llegaste tú, todo cambió Y a mi vida le pusiste color No sé lo que hiciste que ahora me perdí En tus ojos, tu mirada, nunca conocí Alguien así No pienso dejarte ir Y ahora tú pones mi mundo de cabeza Solo tú viniste a curar mis tristezas No te imaginas lo que siento cuando me besas Y ahora tú pones mi mundo de cabeza Solo tú viniste a curar mis tristezas No te imaginas lo que siento cuando me besas Cuando me besas Cuando me besas tú No te imaginas lo que siento cuando me besas No sales de mi cabeza Mira que tú, tú, tú Así Quiero tenerte cerca de mí Voy, 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 voy Enamorado estoy De ti De ti Tú sabes lo que siento por ti Y ahora tú pones mi mundo de cabeza Solo tú Solo tú viniste a curar mis tristezas No te imaginas lo que siento cuando me besas Cuando me besas Cuando me besas tú No te imaginas lo que siento cuando me besas Sin te imaginas lo que siento No te imaginas lo que siento Gracias.